El granadazo de fragmentación Tras el granadazo de fragmentación arrojado en su interior, en el que varias personas resultaron lesionadas, los propietarios del bar Barabara han decidido cerrar sus puertas a 12 años de haber iniciado el proyecto ante la grave inseguridad que prevalece en Puerto Morelos y que nadie hace nada por detenerlo. Se despide de sus clientes y les informa que se retiran del nuevo municipio lamentablemente por la inseguridad y que los pone en riesgo un negocio más que cierra tras sufrir los embates de la delincuencia ante la exigencia del pago de derecho de piso. Empresarios de Puerto Morelos entre la espada y la pared, por un lado los grupos criminales que los extorsionan y por el otro el incremento de impuestos del gobierno municipal. ¡Gracias!